Hoy les explicaré cómo saber la línea de mi Rosweiler. Si a tu Rosweiler le gustan las salchichas, papas fritas y la cerveza, es de línea alemana. Si le gusta la comida rápida, el fútbol americano, ladran en inglés, son americanos. Si le gusta el picante, la ranchera, saltar muros, son mexicanos. Si le gusta la bandeja paisa, traquetear, sin duda, tu Rosweiler es de línea colombiana. Ya poniéndonos serios, vamos a estudiar las tres líneas de Rosweiler que supuestamente existen. La alemana, la americana y la poderosa romana. En Alemania existe una especie de SS de los perros. La historia nos cuenta que para pertenecer a dicho escuadrón de protección, o sea las SS, se debía cumplir con requisitos físicos y psicológicos muy rigorosos. Prácticamente se buscaba la perfección. Igual pasa con la ADRK, Allemeimer Deduxer Rosweiler Club, o en inglés General Germain Rosweiler Club, antiguamente llamado DRK o Deduxer Rosweiler Club. Este fue el primer club de Rosweiler en Alemania, su país de origen. Antes de continuar, por favor se deducirán al canal, es muy importante para continuar creciendo. Continuemos, estos clubes tenían y tienen como objetivo de producir Rosweiler de trabajo, destacando su morfología, claro, conservando sus características físicas de antaño. Esta organización, ADRK, se encarga de controlar el pedigree de la raza en Alemania. Su objetivo es calidad, no les importa el dinero. Los ejemplares pertenecientes a dicho club, se les realizan radiografías para detectar displasia de cadera, pruebas de trabajo, pruebas físicas de resistencia, se deben de apegar al estándar. Para que me entiendan, son juzgados como si se tratara de piezas de uso militar. Sin duda, el Rosweiler con pedigree del ADRK es garantía de perfección, de calidad. Veamos la línea americana. Cuando el Rosweiler llegó a los Estados Unidos, rompió récord de popularidad. De hecho, le ganó terreno al American Pitbull Terrier, que es la raza nativa de dicho país. ¿Y qué sucede cuando algo es popular? Se convierte en un negocio lucrativo. El club encargado del pedigree en los Estados Unidos es el American Kennen Club. Muchos portales especialistas de la raza concuerdan que este club no es lo suficientemente estricto al momento de registrar los ejemplares, llevando a la pérdida de características tanto físicas como funcionales. ¿Recuerdan el video de cómo cambiaron las razas? En este video les explico cómo el Rosweiler ha sido afectado, casi convirtiéndose en un Pugweiler. Vamos con la línea romana. En lo que investigué, aparentemente esta línea es la original, de las originales. El perro que llegó a la ciudad de Rosweil, Alemania, con los romanos. De aspecto físico superior al estándar, más grandes y fornidos. También dicen que su fuerza de mordida es superior. Esto le da ventaja al momento de controlar ganado vacuno bravo, ya que les muerde las extremidades para que retrocedan. Y mucha atención a esto, hacen la siguiente comparación. El Rosweiler romano es para el mastín tibetano, lo que el Rosweiler estándar es para el pastor australiano. Esto claramente quiere decir que el romano es un perro muy pero muy superior al estándar. Pero siendo realistas, el romano no cumple con el estándar del original. Muy fuerte y todo, pero todo indica que es un mestizo. Desde mi punto de vista, le deberían de cambiar el nombre, no llamarlo Rosweiler romano. Sería interesante, una nueva raza poderosa. Con base a lo anterior, solo existen dos líneas, la mal criada y la bien criada. Desafortunadamente, la raza va de mal en peor, gracias a las malas prácticas de cría, como la endogamia, haciéndolos más pequeños y gordos. Su hocico es cada día más corto, asemejándose al Puck. Esto por supuesto le trae problemas de respiración y de paso le resta capacidad de trabajo. Les hago un llamado, no se dejen estafar con las supuestas líneas. Solo existe un Rosweiler y es el que cumple con el estándar. Por ejemplo, la altura, deben de medir de 61 a 68 centímetros y pesar 50 kilogramos. En el primer comentario les dejo el estándar del ADRK para que puedan revisarlo. Nos vemos, cambio y fuera.